Ahora es hora, es la hora de volver Y he vuelto, ahora estoy aquí Donde debo estar, donde estoy Ahora puedo, porque puedo Disfrutar de todo, o de casi todo Porque ahora he vuelto, cansado Pero, más despierto Porque lo que se llama vacaciones no son Son más bien descansos forzados Que nunca culminas, no terminas todo Acabas medio muerto Y muy cansado, físicamente He disfrutado por una semana De mis amigos, de mis cosas De vivir recuerdo, mucho recuerdo He disfrutado Pero ahora he vuelto A vivir de nuevo Lo que es mi vida Vivir algo nuevo Ahora he vuelto A vivir de nuevo Lo que es mi vida Vivir algo nuevo ¡Gracias! 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 Yo quiero agregar Un lugar Un lugar V själv Un lugar Un lugar Un lugar Y Un lugar ¡Gracias! Un lugar Un lugar Son más bien descansos forzados Que nunca culminas, no terminas todo Acabas medio muerto Y muy cansado, físicamente He disfrutado por una semana De mis amigos, de mis cosas De vivir recuerdo, muchos recuerdos He disfrutado Pero ahora he vuelto a vivir de nuevo Lo que es mi vida Vivir algo nuevo, sí Ahora he vuelto a vivir de nuevo Lo que es mi vida, vivir algo nuevo Porque vacaciones, lo que se dice vacaciones Más bien es un descanso forzado Que nunca culminas, ni acabas Pero si acabas medio muerto Estoy cansado físicamente He vuelto, estoy contento Soy feliz de lo que he hecho He disfrutado de mis mejores amigos De mi familia De un tiempo formidable De un país maravilloso Porque a pesar de todo Mi país es una maravilla